Usted está comprometida, Maite, ¿no? Sí. Fuertemente comprometida. Sí. Pero así como que en el fondo no entran balas ahí. No. Estamos bien. Estoy bien. Quiero que me hables de Tiago, que ahí está en la fotografía. Ya llevan como cuatro años juntos, ¿no? Sí, más o menos. Oiga. Esto va para Casorio. La verdad es que yo nunca me he inclinado mucho por el tema del matrimonio. ¿Por qué no? ¿No te gustaría de blanco subir al altar? No. ¿No? No, no es uno de mis sueños de vida, casarme. Tal vez la ceremonia la encuentro súper linda. O sea, el de blanco, ojalá para tapelar en la playa, comida con todos los amigos, fiesta. O sea, no. Pero entiendo que el rollo es por firmar un documento. Pero firmar, no. ¿Crees que el compromiso puede ser distinto? Sí, para mí el compromiso nos lo arma un papel. Es lealtad, es regalar la plantita todos los días. Todo eso. ¿Por qué se ríen si hay que regalar la plantita todos los días? Si no, la cosa no funciona. Obvio. Oye, Maite, ¿qué es lo que te enamoró del Tiago? Un galanazo además. ¿Qué me enamoró? Que me quiso tal cual era. Y que... No, pero sí, pues... Oye, si no es fácil aceptar a una persona con todos sus peros y sus cosas. Y viceversa. La maña. Claro, todo. Muy mañón, muy mal genio. En la mañana sí. En la mañana. Me levanto un poco... Como que me cuesta despertar. O sea, ahí es mejor ni acercarse. Hablar despacito. Así, de lejos. Sí. Oye, entonces te enamoraste de Tiago Correa. No, y también por el humor, ¿no? Por reírse de uno mismo también es súper importante. Pues tiene buen sentido el humor, ¿Tiago? ¿Se ríen harto? Sí. Oye, Maite. Cuatro años ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Y tú estás en pareja? ¿Se ha portado bien, este? ¿Tú estás en pareja? No, sí, se ha portado bien. ¿Se ha portado bien? O sea, se ha portado bien, se ha portado mal, se ha portado como todos nos hemos portado en la vida. Pero, ¿qué es lo que es portarse bien? ¿Qué es lo que es portarse mal? Mientras haya comunicación, mientras uno se diga las cosas, mientras uno tenga la confianza para poder decir lo que a uno le pasa, va a estar todo bien. Y por ese lado estamos súper bien. Es muy difícil llevar adelante una relación cuando existe esta exposición obligada, ¿no? En el fondo ustedes nunca buscaron el hecho de hacer actores, estar expuestos, que hayan cámaras, micrófonos, focos, interés en lo que está pasando en la relación. La respuesta de si es difícil llevar la relación así es no. Ya. Ahora, que a veces es incómodo, lo es. Pero la relación en sí no se ha visto perjudicada por el hecho de ser dos personas públicas. ¿En qué situaciones te has sentido invadida, acosada, que lo he pasado realmente mal? ¿Hay? ¿Realmente mal? Mira, a ver, lo pasé mal en algún momento. Cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno no sabe si hablo, es meterme en la ruleta de... ¿En la chimuchina? Claro, del rumor, del... ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué no dijo esto? Entonces, tampoco uno no quiere ser parte de eso. Pero por otro lado, si me quedo callada, o sea, el silencio otorga. Entonces, a uno le da impotencia y le da rabia. Y tuve que aprender a decir, ya va a llegar el momento en donde yo pueda decir lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Y tranquilamente poder narrar tu... Exacto, ¿no? A la primera de cambio cuando se te hace con micrófono saliendo de alguna parte. Porque te agarran también en un minuto en que uno no sabe qué responder. Tal vez las cosas hay que... cuando son temas delicados, personales, que saber pensarlo en frío antes de responder con alguna pregunta que tal vez te provoque rabia en el momento. Entonces también... porque también a veces uno se siente invadido. ¿Le pides consejo a tu mamá para este tipo de situaciones? Digo, por su experiencia, ¿no? En cuanto a la exposición, a saber cuándo hablar. ¿Qué decir? Es que mi mamá... No meten la pata. Mi mamá... ¿Qué nos ha dicho? O sea, ella es un libro abierto y... Y ella era como, anda ahora y llama y vi. Y yo, no, ya va a llegar su momento y yo voy a hablar cuando tenga que hablar de... De las situaciones que... A mí incluso me han metido en situaciones, no sé, pues... Una vez me metieron... Me dijeron que yo estaba pololeando con un niño de... Mecano, con Tetuoyingo. Que yo no lo conocía. Entonces, es como... ¿Cómo? ¿Te tenían pololeando con alguien que no conocías? Sí. ¿Quién era? No me acuerdo, porque no lo conocía. ¿Lelo? No. No, no me acuerdo. No me acuerdo ahora el nombre, pero... ¿Era Mecano o Gingo? Creo que era Gingo. Porque era como en ese... En ese tiempo. ¿Y tú ni en pelea de perro? No, pues... Entonces también a uno... Uno como le dan ganas de decir... Oye, pero... ¿Qué están diciendo esto? Y echar un par de chuchadas, digamos... Claro, porque... A los cuatro bien. Pero al final, ya... Después... Pasa ese día en que uno le da rabia y... A lo mismo. Está todo bien. Oye, Maite, cuando me dice... Si hubo un momento difícil en donde uno no sabe... Cómo enfrentar la situación. ¿Qué decir? Hay rabia, hay frustración. Eso tiene que ver con... La situación que tuvo que enfrentar Tiago... Respecto de su anterior relación, me imagino. Claro, porque él venía saliendo de una relación. Matrimonio, además. De un matrimonio. Y con otra figura aún más expuesta... No solo en el mundo actoral... Sino que también por la nomenclatura de su papá... Digamos, un hombre de la política. Claro. Sí, fue un poco... Siento que fue un poco injusto... Porque... Sé que se prestaba para pensar... Que había pasado algo durante... Pero no fue así. Fue después. Entonces... ¿Cómo lo digo? ¿A quién me cree? ¿A quién no me cree? Ya al final fue... Que pase lo que tenga que pasar. Yo le dije lo que... Lo que le tenía que decir a las personas... Que se lo tenía que decir. Y... Claro. Y... Y yo creo que al final... Yo no hubiese podido sostener una relación... Si no hubiese sido como... Desde... Desde... Claro. Desde lo que nos está pasando ahora... Y esto es... Y... Y así fluyó... Y siento que eso es lo que nos entregamos hoy día también. ¿Qué te pasa cuando en aquel entonces... Se te apunta a ti como la responsable... De una... Ruptura matrimonial? Prácticamente. Me dio rabia. Me dio rabia porque... Yo sabía que había hecho las cosas bien... Y también no me gustaba que... Que se generara... Pero lo entendía. Lograba entender el porqué. Porque estaba... Lo podía poner en contexto... Claro, porque... Se parecía injusto. La verdad es que... No es un tema que me acomode... Porque estamos hablando de dos personas también... Que no... Que no están. Pero hablándote desde mí... Claro. Te puedo decir que... En términos de fecha... O de... Ta, 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 ta... Que se yo... Fue en un momento en que ellos ya no estaban juntos. Y yo estaba... Segura de eso. Entonces... Nos hemos entregado cosas lindas... Y eso es lo importante. Y con eso me quedo. Y siento que tal vez si no hubiese sido así... Existiría una desconfianza entre nosotros. Existirían cosas que... Que hemos ido sabiendo sanar... Y ir hablándolo y conversándolo... Porque... Había honestidad. ¿Cómo recibí ahí... En aquellos días... O cómo filtraba ahí, no? ¿Cómo te... Te... Un poco... Hacías distancia de... Titulares, diarios... Prendí ahí la tele... Eh... ¿Cómo reaccionabas ahí frente a lo que estaba pasando mediáticamente? Haciendo mi vida nomás. Haciendo mi vida... Concentrada en mi trabajo y... Y eso. ¿Ese fue el momento donde más... Más lo pasaste? No... ¿Tú te refieres en... En... En mi carrera? Claro. ¿O en tu vida? No. No, para nada. No. Yo... Era un momento... Y ya había valido la pena... Todo lo que se habló... Y qué sé yo... Yo en esos minutos tampoco sabía si iba a durar. O no iba a durar. Claro. Era una relación incipiente. Pero ya había valido la pena... Porque ya... Ya nos queríamos... Ya existía un cariño... Más allá de lo que pueda llegar a ser. Y... Y pasó rápido. Pero sí... Sí sentí la injusticia un poco de la exposición. Y del prejuicio. ¿Quedaste con rabia? Con rencor... Respecto a algo que se haya dicho... Algo que leíste... Que lo contaste francamente... O sea, si me preguntáis ahora... No me acuerdo... De lo que... De los titularios... De las cosas que fueron... Ni me acuerdo lo que salió. Pero sí me quedé tranquila... Sabiendo que... Que la gente más cercana a mí... Y los que tenían que saber... Sabían... Mi versión. ¿Han vuelto a hablar de este tema con Tiago? Hace mucho rato que no. No es tema. ¿Cómo ya? Más tranquilo... A veces los medios lo recuerdan... Pero ya no es tema. Ya no es tema. Así como tú ahora lo estás recordando. Pero no es tema. Más no. No, son cosas que pasan en la vida. Uno tiene que... Sentirse... Seguro de lo que uno hace. Y tranquilo con eso. Y ya. Eso creo yo.